Si, está bien me voy No lo repitas más, solo quiero aclarar Que te quiero la verdad, pues ya me insistiré Pero me has de extrañar Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué Si piensas regresar, no lo dudes ni más Yo te esperaré, o tal vez me has dejado de amar O tu orgullo puede más, entonces te perderé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué Gracias.